Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo en Cable Noticias y mucha atención que hace algunas horas se desplomó parte de la edificación de donde funciona una discoteca en el suroccidente de la capital del país. Según reportan las autoridades, sobre las 4 y 24 de la tarde se presentó el incidente, parte del segundo piso de esa discoteca que ustedes están viendo en estos momentos se desplomó, la placa se vino abajo, causándole lesiones a 6 personas, entre ellas un menor de edad. Precisamente en estos momentos ya algunos integrantes del IDJER y también de bomberos se han encargado de la situación. Me acompaña en estos momentos Alirio Cáceres, subcomandante de bomberos de Bogotá. Alirio, bienvenido a Cable Noticias y bueno, ¿cuál es el reporte que ustedes entregan al momento? Bueno, aquí se presentó un incidente en el segundo piso donde se estaban desarrollando algunas actividades propias, digamos, de rumba. Colapsó un área, una plaqueta en el segundo piso más o menos de unos 40 metros cuadrados donde estaban desarrollando alguna actividad. Al colapsar, cayeron al primer piso y fue donde se presentaron a 6 personas heridas, lesionadas. ¿Estas 6 personas que se registran, alguna de ellas es de gravedad? No, realmente son contusiones y algunos traumas. Más o menos cayeron 60 personas. De las 60, 6 se requirieron traslados que fueron atendidos por la Secretaría de Salud. ¿Se conoce alguna, de acuerdo a las investigaciones que han realizado hasta el momento, por qué se originó este colapso? Digamos que este tipo, la evaluación que hizo el IDJER, es un tipo de edificaciones que han sido modificadas con vigas y con columnas auxiliares. Una de ellas, una viga específicamente para que falló, porque son metálicas, son vigas metálicas, falló y hizo que colapsara la plaqueta. Muchísimas gracias, Alirio. Pues el reporte también que entrega hasta el momento la Secretaría de Salud. Se tratan de 5 hombres y una mujer con contusiones en la cadera, trauma cráneocefálico leve, contusión en el muslo y también contusión en el tórax. Estas personas fueron trasladadas a los centros policlínicos del Olaya, Clínica San Rafael, Clínica Santa María y uno de los afectados, dicen las autoridades de salud, no requirió ser trasladado a ningún centro clínico. Usted lo escuchaba, fueron 60 personas en total que se encontraban dentro de este establecimiento comercial nocturno. Seis de ellas fueron las que necesitaron ser trasladadas a los centros y también requirieron de atención médica. Dice también, además, otro de los reportes que revela la Secretaría de Salud es que seis ambulancias llegaron en un tiempo aproximado de 15 minutos después de haberse presentado. El incidente que recordemos fue sobre las 4 y 24 de la tarde. Nosotros les informaremos y ampliaremos esta información a lo largo de las emisiones de Cable Noticias. Quédense con nuestra programación.